Adriana, acercate. Tuvieron una reunión, ¿a dónde los quieren trasladar, Adriana? En sí nos querían trasladar a dos cuadras de la cancha del Mar Onese y lo que es ya no perteneceríamos al barrio porque el terreno está ubicado en otro barrio, sería parte del barrio Melipali Gastronómico y ya la cancha desaparecería de Gran Neuquén Norte y pasaría a otro barrio. Así que bueno, pero eso lo estamos, como se dijo Guillermo, la municipalidad está repensando el hecho del traslado, así que esperamos mejores propuestas y superadoras para... El fin de todo esto es no movernos del lugar de donde nosotros hemos trabajado 21 años. Y antes de hablar con los propios chicos, bueno, para ellos, ¿qué significa? Incluso seguramente para tu familia y para un montón de vecinos y vecinas que están aquí y que se han juntado. Yo empecé, va, soy mamá, de acá de mi hijo empezó cuando tenía 5 años, en este momento tiene 15 y de ahí ya me reincorporé al club. Para mí es como mío, los chicos, como yo les digo, mis niños son míos y pretendo cuidarlos y que no les roben el sueño que ellos tienen. Muchos dicen, una cancha de césped sintético te va a hacer más feliz que este potrero, pero a ellos este potrero los hace felices, no los hace felices una cancha de césped sintético. Ellos se juntan y viven acá cerca, se juntan dos o tres y llegan y se cuidan entre ellos. Así que nada, a mí me hace feliz y quiero que este lugar sea de ellos y sea nuestro. Nosotras somos acá ave de paso, como dicen mis compañeros. En su momento nos va a tocar la hora de irnos, pero esto va a quedar para ellos. Así que nada.